¡Mallito defienda a Brenda de las críticas! ¡Me encanta que estés cerca de mí! ¡Qué onda raza! ¡Les traemos un chismecito que demuestra el amor verdadero y puro! Nuestros protagonistas, Mario Besares y Brenda Besares, quienes recientemente han ganado el corazón de muchos, pero también han pasado momentos difíciles. Vimos el resurgimiento de Mario Besares durante el reality de la casa de los famosos México. Al inicio de los programas, algunos pensaron que sería de los primeros en salir, pero para sorpresa de muchos, fue ganándose el corazón de los televidentes y no llegó solo a la final. ¡También ganó! La victoria de Mario Besares, o como muchos lo empiezan a llamar, Mayo Mayito o Mayititito, ha colocado no solo a él sino a su esposa Brenda en el foco de todos. Para su mala suerte Brenda, muchos usuarios de redes sociales la han criticado duramente. Algunos internautas la acusan de querer robarle el protagonismo a Mario durante las entrevistas, hasta le han llegado a señalar de supuestamente colgarse del triunfo de su esposo. Además, muchos piensan que se quiere aprovechar, sobre todo cuando Mario le regaló el premio por su aniversario número 33. Desde su victoria, ha acompañado a su esposo a todos los lugares, lo que ha hecho que la acusan de querer eclipsarse del éxito de Mayito. Haciendo uso de TikTok, Mario publicó un video donde mandó un mensaje muy fuerte a todos los que están criticando a su esposa. Mi mujer es el amor de mi vida, es mi compañera de vida, a mí me encanta que esté cerca de mí, es una mujer muy afable y agradable, que a todos mis amigos y toda la gente también la quieren, entonces no veo por qué están comentándole esas cosas que no vienen a caso. Estas palabras no solo fueron un fuerte impacto para todos los que la critican, también para sus seguidores, quienes aplaudieron sus palabras e hicieron énfasis en el gran amor que tiene Mario a su esposa. Yo creo que deberemos tener una conciencia de la familia, es mi familia, mis hijos, mi esposa, son parte de mí y son mi soporte. Soy una persona eternamente agradecida de que mi esposa esté a mi lado y créeme que soy una persona muy feliz teniendo a mi mujer, somos un complemento, somos una familia y somos un equipo que nos apoyamos, nos amamos, entonces yo creo que salen sobrando esas cosas y comentarios que no vienen a caso, agregó. Y por si fuera poco, hizo una invitación, los invito a que la conozcan tantito porque es un amor verdaderamente, mi esposa, la madre de mis hijos, yo la adoro eternamente. ¿Qué te parece su mensaje? Sin duda deja claro que está en las buenas y en las malas y siempre apoyándola, así como ella lo hizo con él. Te leemos en los comentarios, no olvides seguir acerca de las redes sociales de la mejor, para más chismecitos, aquí no más.